... Comienza ya nuestra sección musical Solo Música que cierra cada lunes Córdoba TV. Tenemos con nosotros a Antonio del Olmo y a Arion Alonso. Les damos la bienvenida. Antonio, Arion. Hola. Muy buenas tardes y bienvenidos. Bueno, Arion lo conocemos, ¿verdad? En esta casa, cantante, compositor, músico, productor. Bueno, tan, 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 digamos hasta arriba de trabajo que ha encontrado un hueco para ejercer de cazatalentos, Arion. Sí, sí. Llevo dos años en Promocicaje, en la Sociedad de Productores, y ya estoy lanzando artistas. Por eso vengo hoy aquí a presentaros mi nuevo fichaje, este joven cordobés. Y efectivamente vamos a conocer a ese nuevo fichaje, Antonio del Olmo, jovencísimo, Antonio. Buenas. Y ya, buenas, el 15 de enero se presentaba ese primer single digital, Hoy vas a ser abuelo. Sí, el 15 de enero, una fecha que ha marcado mi vida, la verdad. Sí, porque tenemos que decir que esta aventura parte de una experiencia vital y además difícil, ¿no? La música se convierte en un vehículo para superarla. Sí, en parte sí, porque yo hice este tema para... Ay, si es que me quedo en blanco. Que hago este tema para las personas que de verdad les lleguen, que sientan mi música y las melodías que yo hago. Y este pasado fin de semana ya hemos tenido ocasión, ¿verdad? De disfrutar de estas sinergias, de esta química que existe entre Antonio y Darío, ¿no? Sí, sí. Se están presentando dos artistas, dos discos. El formato que le hemos dado para presentar nuestros discos en directo. Y así yo voy metiendo a Antonio para que lo vaya conociendo la gente. Muy bien, bueno, ¿y cómo se produce ese encuentro vuestro? ¿Cómo se cruzan vuestras vidas? Pues fue gracias al tío de mi novia que me presentó a este gran productado. Y pues gracias he podido sacar los sentimientos que llevo dentro. Me imagino que cuando Arión te lo propone no lo dudas ni un segundo, ¿no? ¿Cómo lo vives esto? Con muchos nervios, con muchos nervios. La verdad es que estoy muy contento del trabajo que está haciendo y de todo lo que me está ayudando. Bueno, Arión, y tú cuando lo escuchas lo tienes también clarísimo, ¿no? ¿Qué es lo que te hace dar este paso? Pues cuando te encuentras voces así que te pellizcan el corazón y el alma. Eso es lo que busca un productor, ¿no? Voces que transmitan y que traspasen el corazón, las emociones de la gente. Decíamos que este es el nuevo fichaje porque no es el primero, ¿verdad? Ya estás tras esa estela de otros jóvenes talentos. Sí, he lanzado a David Toiberg de Barcelona, a Julio de Rumanía, a Victoria Martínez de aquí también de Córdoba. Y ahora tengo también otros proyectos que están ahí trabajando. Este no se pasa nada también. No para. Muy bien, no para, no se detiene un segundo. Y también con mi carrera como artista. Claro, claro. Bueno, os conocíais a través de Piti, músico, batería, que participaba en ese videoclip, Comienzo a pilotar sin ti, por cierto, y comienza, arranca este camino en un momento, bueno, más difícil, imposible, ¿no? Y sin embargo, aquí estamos ya, ¿no? Pues sí, pero las grandes canciones yo creo que llegan. La gente se mete la mano al bolsillo. Cuando te tocan el corazón y es una canción de verdad, pero es muy difícil, es muy difícil porque hay artistas que llegan y otros que no llegan. La mayoría no llegan, eso sí es verdad. Hay muchos artistas que también son muy buenos y no lo consiguen, la verdad. Arion, tú has definido la voz de Antonio como, bueno, un artista novel con muchas posibilidades vocales. ¿Dónde lo encuadrarías? ¿Qué le hace a él diferente? Hombre, él ahora mismo es muy joven, le faltan técnicas, le falta trabajar más la voz, sabe unas nociones de música, pero vamos, lo que es la materia prima lo tiene, lo que es, ahora hay que pulir el diamante, como se dice. Claro, bueno, pero eso es lo que hay que tener cuando se nace, ¿no? Es muy buena definición, nos quedamos con esa definición. Antonio, tú te habías planteado dedicarte a esto en serio, porque sabemos que desde muy pequeñito la familia ya te ha inculcado, ¿no? Al menos este amor por la música. Sí, yo empecé con mi familia cantando, pero yo no cantaba para nada, yo para mi familia nada más. Tienes ahí a tu tío, por ejemplo, ¿no? Sí, a mi tío, a mi tío, yo tengo a mi tío que toca la guitarra, que lo toca muy bien. Y yo, pues, cuando hacíamos reuniones familiares, pues yo me reunía con mi tío y todo a él me tocaba y yo le cantaba para la familia, pero nunca, yo no sabía que iba a llegar tanto como tú llegando. Bueno, ¿y cómo se lo toma tu familia cuando descubre no solo esa gran noticia, verdad, esa historia que nos cuentas, que es fidedigna, que es real, sino además que te vas a lanzar, ¿no?, al trampolín. Pues la verdad que es que muy contentos que están conmigo y a ellos lo que quieren es escucharme. A ellos lo que están deseando es, ¿dónde vamos? ¿Dónde te voy a vas a cantar? Venga, que te quiero ir a otro sitio. Eso es lo que es, y a ellos están muy contentos por lo que estoy haciendo. Y todo gracias a este gran productor. Tú escribes esa letra, ¿verdad?, esa historia, hay que decir que hay una criatura, ¿verdad?, que todavía no existe porque está a puntito de nacer, pero que ya tiene un tema del cual es protagonista, no hace casi nada, ¿no?, con casi nada. Protagonista, aunque es mi niño, también es mayormente a mi padre. Claro. Porque yo cuando se lo conté, bueno, yo no se lo conté, se lo conté a mi hermana, y de los mismos nervios yo no sabía cómo expresarlo ni cómo me dedico. Como me gusta tanto escribir mis propias canciones, mis sentimientos, pues lo refleje en esta canción. Y bueno, y luego, Arión, pues se encargó de la adaptación, los arreglos, la música, ¿cómo es este trabajo? Pues primeramente llegó al estudio con un amigo suyo, guitarrista, estuvieron cantando el tema, pero claro, ves que no tienen naciones de música, no traía forma, todos lo hacían con las mismas notas, entonces ya empecé yo a corregir la letra, a darle la forma de canción, luego la armonía, hacer armonía, y una vez que estaba ya trabajado el tema, pues ya te metes a la labor de producción del disco, cómo vestir la canción, entonces, según el estudio de mercado que hay ahora mismo, los artistas, él tiene mucha competencia en el nuevo flamenco, aquí en Andalucía hay así de artistas, entonces, yo por música que me envían las listas, yo sé más o menos qué tipo de música se vende, en su estilo, y es Pablo Alborán, Melendi y Estopa. Claro, hay que ajustarse también, ¿no? Son los tres artistas más grandes, diríamos, de su estilo, del pozo flamenco, entonces yo quise buscar un hueco que estuviera libre, y he hecho un estilo así, de los orígenes de la música ro andaluz, triana, Menudo referente, gran referente, sí. Pero entre eso, triana, manzanita y... Pero vamos, que yo quiero marcar mi propio estilo, yo no me quiero parecer a nadie, porque cada uno es como es, y yo quiero cantar lo que yo siento, lo que yo, para todas las personas, los sentimientos de la vida, es que es la vida, es la vida, y es lo que quiero expresar yo, a la gente. Muy bien, pues ese ya es un reto, ¿verdad? Más que grande, y bueno, con esta experiencia vital, con esta experiencia musical, nos vamos a quedar, así que escuchamos ese primer single, Hoy vas a ser abuelo. Hoy, quiero que estés presente, da igual lo que diga la gente, Hoy, empecé una vida nueva, llena de sorpresas, de sorpresas para mí. Y es que hoy, tengo algo que decirte, Y espero no te pongas triste, por lo que te voy a decir. Hoy, te digo, vas a ser abuelo, Y es que todo es tan pequeño, y tan grande para mí. Y es que hoy, he vuelto a levantarme, Padre, no me llegues tarde, Todo esto es para ti. Quiero que estés presente, Da igual lo que diga la gente, Yo quiero que seas feliz, Tengo miedo a contarte, Madre, quiero que estés delante, Y que te apoyes en mí. Y es que hoy, Quiero darte mi secreto, Por todo lo que tú has hecho, Por todo lo que tú has hecho, Lo que tú has hecho por mí. Y hoy, te digo, vas a ser abuelo, Y es que todo es tan pequeño, Y tan grande para mí. Y es que hoy, Y es que hoy, He vuelto a levantarme, Padre, no me llegues tarde, Todo esto es para ti. Hoy, dame toda la esperanza, Hoy, dame toda la gana, Hoy, dame toda la esperanza, Hoy, dame toda la gana, Hoy, te necesito, Hoy, dame toda la esperanza, 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 Hoy, te necesito, Ay, para poder seguir. Pues desde ese estudio de grabación, De ese home studio de Arion Alonso, Pues salía este primer tema, Como decimos, primer, Y hacemos mucho hincapié en esto, Porque es el inicio de una larga amistad, ¿Verdad? Y de un gran proyecto en común. Sí, sí, Esto es una carrera de fondo, De maratón. Bueno, ¿Y en qué fase estamos? Porque sabemos que esta idea empieza a fraguarse A finales ya de 2012, Que ha sido un proceso, pues, Dilatado en el tiempo, Pero que seguimos adelante, ¿no? Ahora estamos en la fase de inicio, De su proyecto, Sí. Que es de dar a conocer a Antonio, Y a ver si la gente lo acepta, Lo quiere, Quiere verlo actual, Lo quiere escuchar su música. Esta es su tarjeta de presentación, ¿verdad? ¿Y en qué tipo de disco estáis pensando? Porque he oído en alguna otra entrevista Que también habéis hecho alguna versión de temas, Como por ejemplo, El gato que está triste y azul, ¿no? ¿Hablaríamos de un disco de versiones, O de un disco de versiones de temas propios, O solo de temas propios? No, Lo suyo es un disco de temas propios, Lo que pasa que, claro, Para ir cogiéndole su tesitura, Su estilo, Dónde se mueve el mejor, Pues estamos cogiendo temas así, Muy famosos. No es mala cosa, ¿no? No es mala idea, Para ir también tú curtiéndote en batalla, Porque te ha venido todo de repente, ¿no? La verdad que no. Nadie es perfecto en este mundo, Nadie es perfecto, Y yo, Este hombre como me está, Me está puliendo. Claro, Y no tienes ni 20 años, ¿no? Y si los tienes los dos, Los acabas de coger, ¿no? De 19, más o menos, O a puntito de los 20 ya, ¿no? A puntito, a puntito de los 20. Pero ahora estuvo 3 años, 3 años y medio, Un productor trabajando a la mano, Hasta que se los ha sacado. Muy bien, bueno, pues... Yo pasito a paso. Bienvenida a esa tranquilidad, ¿verdad? Esa pausa, como decíamos. Bueno, hemos hecho alusión a ese encuentro, Ese concierto, Este fin de semana. Tenemos por delante más citas con vosotros, Más fechas ya cerradas, O muchos proyectos, pero todavía en ciernes. No, ahora mismo, Si somos sinceros, no. Tenemos que seguir trabajando, ¿no? Nos gustaría que nos contrataran. Bueno, pues es un buen momento, ¿verdad? Después de haberos escuchado, Que mandéis ese mensaje. Ahora, el proyecto que tenemos ahora, Donde estamos trabajando, En el videoclip de él. Muy bien. Que ya se ha empezado a grabar. Pero esto, como va a ser... Tiene un guión laborioso, Pues se va a hacer en cuatro secciones de trabajo. Ya hemos hecho la primera sección. Muy bien, entonces seguimos, Como decía Antonio, ¿no? Pasito... Pasito a paso. A pasito, pasito a paso. Con esta alianza, desde luego, Decíamos antes, la química, Esa simbiosis vuestra, Es más que evidente. Cuando os juntáis, De cara a un concierto, ¿Qué se encuentra el espectador? ¿Qué hace especial esta quedada Entre Arión Alonso y Antonio de Lomón? Yo creo que es muy divertido. Pues mira, yo no sé si se ha hecho alguna vez, Pero es fusionar dos voces totalmente distintas, Porque su voz flamenquita, Y yo mi voz de pop rock. De pop. Entonces, al ser tan distinta, En alguna canción, Incluso cantamos juntos los dos, Y es algo nuevo, la verdad. Os integráis bien, ¿no? En este concepto del flamenco pop, ¿no? De la balada flamenco pop. Sí. Bueno, pues hay que seguir hablando De presentaciones y de estrenos, ¿verdad, Arión? Porque tú también estás presentando single. Sí, sí. Y además también es la primera piedra De una gran construcción, ¿verdad? Que va a ser un nuevo disco de Arión Alonso. Sí. Yo ahora mismo estoy... Tengo los dos discos, LP, Y tengo tres singles. Y este es el último que he sacado, Que se titula El hijo mismo junto a ti. Bueno, y... Que es un canto así, Como cuando una persona dice, Pues ya está, ya no hago caso a nadie, Me dejo llevar por mí, por mis interiores, Elijo a mis amigos, Elijo a estas chicas, Elijo esta ciudad, Elijo vivir aquí. De eso va la letra. Se compenetra muy bien un tema y otro, ¿verdad? Hablamos de experiencias muy íntimas, ¿verdad? Muy personales y muy emotivas, sobre todo, ¿no? Sí, claro. Se trata de... De como ve a la gente, ¿no? Muy bien. Como las películas, un buen libro, Te hace llorar, te hace reír. Claro, claro. Entonces, Aunque tú estás empezando en esto Y tú ya tienes mucha experiencia, De alguna forma confluyen, ¿no? Convergen esos dos caminos, ¿no? Los de Arión y los de Antonio, ¿no? Sí, ¿no? Eso también me gustó de él, Que se le veía muy maduro, ¿no? De sentimientos y de emociones. Bueno, y entiendo que uno sigue aprendiendo, ¿no? A pesar de los años ya en este mundo, En este negocio. Bueno, Antonio, ¿Y tú con qué enseñanza te quedas de Arión En toda esta temporada breve, pero muy intensa, ¿no? Pues la verdad es que con todo, Porque es que me ha ayudado prácticamente en todo. Me enseña a cómo tengo que manejar mi voz, Cómo tocas las subidas, las bajadas, Y es que lo es todo. En la música lo es todo para mí. Bueno, pues es poca cosa, ¿eh? Es poco halago. Gracias, gracias. Bueno, hemos escuchado ya ese primer single, Ese Hoy vas a ser abuelo. Ahora vamos a escuchar El hijo vivir junto a ti. ¿Tenemos alguna manera de hacernos con ellos, De encontrarlos, de adquirirlos? Sí, está en la plataforma de Android, En Google Play, Entra en el market de Google Play, Pone Antonio del Olmo, O Ariel Alonso, Y por 0,1,29 lo pueden comprar. O los que tienen la plataforma de iPhone, Está en iTunes, Y Tuner, Donde se descarga la aplicación de iTunes, Pone Ariel Alonso, Antonio del Olmo, Y también está. Y en Spotify, También lo pueden escuchar. Muy bien, en cualquier caso entiendo Que a través de la página web, ¿verdad? De Arión tenemos toda la información, Todo el trabajo de esa discográfica, ¿verdad? De esa productora que llevas adelante. En fin, bueno, pues solo nos queda agradeceros muchísimo Que hayáis estado hoy con nosotros Y que hayáis cerrado este lunes de Córdoba TV Y que, bueno, que vaya muy bien, Que siga esa escalada, como decíais, Sin pausa pero sin prisa, ¿verdad? La mejor manera, desde luego, De seguir avanzando, trabajando juntos, Nos vamos a quedar con ese El Hijo Vivir Junto a Ti. No sé si queréis enviar algún mensaje Para cerrar esta entrevista. Yo daré a ti las gracias Por la alabaza que haces con la gente creativa de Córdoba, Que siempre nos apoya, Y a esta casa también, A PTV Telecom. Pues muchísimas gracias, Antonio, Arión y Antonio. Gracias a ti. Yo también quería decir que, Como actuamos el sábado pasado en los WITI, Le hicimos un homenaje a Ruy y José, Los niños tristemente fallecidos, Y quería, si me está viendo la madre, Quería enviarle yo todo mi afecto hacia ella. Muy bien, bueno, pues ese abrazo al cual nos sumamos, Por supuestísimo, a Ruth Ortiz, A su familia, A todas las personas que hoy lloran La pérdida de Ruth y José. Y bueno, por nuestra parte, Nos vamos a quedar con ese El Hijo Vivir Junto a Ti, Y deseando tanto a Arión Alonso Como a Antonio del Olmo, Que nuestros caminos se vuelvan a encontrar pronto, Que sepamos muy pronto de vosotros, De esas citas, de esos conciertos, De esos discos, tanto uno como otro, ¿verdad? Y que bueno, que siga la música adelante, Y esa implicación, ¿no? Y ese amor, Por este arte con el cual ponemos el broche de oro Un lunes más en Córdoba TV, Así que, muchas gracias y hasta muy pronto. Gracias, tía, Angela. Vale, gracias. Yo dejo, pues, todo el espacio a nuestros artistas de hoy, Arión Alonso y Antonio del Olmo, Y me despido, no sin antes recordaros, Que mañana estaremos aquí Para una nueva edición de Córdoba TV, Hasta entonces, disfrutad del día, Como siempre decimos, Pasadlo bien, aprovechadlo, Y regresad en el mismo sitio, A la misma hora, Córdoba TV. Dime quién eligió a sus padres, Dime quién eligió a sus hermanos, A ninguno de nuestros vecinos, A nadie de nuestros parientes, Cuando fuimos hijos de sangre, No pudieron escogerlo, Dime quién eligió a su cuerpo, Dime quién eligió no ser fiel, No pudimos escoger el color de nuestros ojos, No pudimos elegir el color de nuestra piel, Crecí, Crecí, ya soy mayor de edad, Aprendí, y ahora voy, a decidir por mí, Elijo cantar para ti, Elijo cantar para ti, Elijo quedarme aquí, Elijo cantar para ti, En este lugar, Con estos amigos, Elijo viajar, A dónde ir, Elijo vivir, Elijo cantar para ti, Elijo cantar para ti, Elijo cantar para ti, Ni las calles por donde pisamos, ni el país donde nacemos Crecí, ya soy mayor de edad Aprendí y ahora voy a decidir por mí Elijo vivir junto a ti, elijo cantar para ti Elijo quedarme aquí, en este lugar, con estos amigos Elijo viajar a donde ir, elijo sentir tu calor Elijo quedarme aquí, en este lugar, en este momento Elijo vivir junto a ti, elijo cantar para ti Elijo quedarme aquí, en este lugar, con estos amigos Elijo viajar a donde ir, elijo sentir tu calor Elijo quedarme aquí, en este lugar, en este momento Yo te elijo, yo te elijo, yo te elijo Yo te elijo, yo te elijo Te elijo adiós, te elijo Te elijo Te elijo adiós